Buenas tardes, mi nombre es Sunny. Y mi nombre es Virgil. Hoy nosotros vamos a hablar acerca del verbo SEA y ESTÁ. Nosotros usamos el verbo SER para los nombres. Por ejemplo, yo soy Sunny. Yo soy Sunny. Nosotros usamos el verbo ESTÁ para la localización. Por ejemplo, Sunny está en el parque. Sunny está en el parque. Nosotros usamos el verbo SER para la nacionalidad o origen de una persona. Por ejemplo, ella es de China. Ella es de China. Nosotros usamos el verbo ESTÁ para las emociones. Por ejemplo, yo estoy muy contenta. Yo estoy muy contenta. Nosotros usamos el verbo SER para la profesión. Por ejemplo, yo soy ingeniera. Nosotros usamos el verbo ESTÁ para una situación temporal. Por ejemplo, mi padre está enfermo. enfermo. Mi padre está enfermo. Nosotros usamos el verbo SER para las características físicas y morales. Por ejemplo, ella es alta. Alta es una característica física. Y ahora, una característica moral. Él es cristiano. Esto es todo. Gracias. After five classes en Vallejo Center, we are now speaking Spanish. Gracias. Gracias.